Abrazala, eh Pero weón va a quedar hediondo a eso durante Pero mira la foto ordinaria, weón Mira el weón del fotógrafo Ni siquiera sale en el telón, weón Mira también Hola, weón La foto ordinaria, weón Hola, fotógrafo Queridos y queridas Queces Pónganse cómodos y cómodas Porque aquí comienzan Las joyitas de la televisión chilena Sean bienvenidos A un nuevo capítulo de joyitas de la televisión chilena ¡Aplausen! Sean bienvenidos chicos y chicas A un nuevo capítulo de joyitas de la televisión chilena Esta sección maravillosa que hacemos varias veces a la semana Tenemos Twitch, tenemos podcast en YouTube Tenemos reacciones Tenemos podcast con Lucho Miranda Ahora te tenemos Patreon también Tenemos de todo con YouTube Así que participen de este canal hermanitos Y les agradezco mucho a la gente de YouTube Y a la gente de Twitch Como Nachis Que acaba de donar una luca Y con esa luca está participando del sorteo de la Play 5 Les mando un abrazo enorme Muchas gracias a ustedes por darle vida a este contenido También quiero saludar a mis queridos suspiciadores del canal Estoy hablando de los chicos de MSI Gaming MSI Gaming amigos Los cracks de la silla que tengo puesta en este momento Les mando un abrazo enorme Muchas gracias por ser dos sorteitos Ojo con este equipo Este que está acá El Katana 17 Una verdadera brutalidad A la hora de los tarreos Quiero saludar también a mis grandes abogadas Las queridas abogadas digitales.cl Son mis abogadas, pueden ser las tuyas Te van a acompañar hasta el fin de los días Hasta el fin de los días La cresta máquina Muchas gracias también a mis queridos amigos De Mindy.cl Amigos Muchas gracias Mindy.cl Recuerden que los chicos de Mindy Están Dicen Ya no haces stand-up No De hecho Perdonen amigos de Mindy Justo está Justo está Recordando que Que alguien me dijo que no hago stand-up Porque Pasó algo con el stand-up Yo hacía caleta de show Así que le trae stand-up Y la wea Pero Gracias Alvarito hermano Te anoto un momento Besitos en el coco Pero ya no quería hacer más stand-up Estoy weando Tenemos show En Punta Arena Este sábado Vamos a estar en Punta Arenas No solo eso En ComediaPlay.com Pueden encontrar las entradas De mis demás showcitos Voy a estar en Rancagua Putaendo Punta Arena La Calera San Bernardo Y en Santiago En el Comedy Resto Bar Las entradas del Comedy Están en ComedyPass.online Bueno chicos vamos Bueno saludar a mis grandes amigos De Mindy.cl Preocupados siempre de la salud mental tuya De la mía De la del canal completo Chicos y chicas Atienden presencial en Santiago Y en Viña del Mar Hoy vamos a ver Una joyita de la televisión chilena maravillosa Una joyita de verdad Increíble en este canal Una joyita que la gente pide Y la gente canta en el chat Y la gente lo Y la Eso Y la gente se lo sabe Con una palabra clave Gente Twitch amigo Lo que quieren Es el único E inigualable Mi 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 Chuche no sonar mi 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 Podría mandarle un saludito a Julio Que siempre que lo ve se caga De la risa con usted corazón rojo Lo te cae Mi brother te mando un abrazo Norby recuerda Siempre sangre 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 Un abrazo La modelo Nadia Barrientos El ex chico reality Claudio Valdivia Y el doble de Marco Antonio Solís Marcos Lorca El doble de Marco Antonio Solís Me encanta Hola mi nombre es Nadia Barrientos Hola Nadia Estoy hace 7 años en Chile ¿Eres insegura? No para nada Llegué y es más Hablé con las chicas de la producción y todo Y yo siempre dije No, no, no Imposible Pero igual Cuando llegas Y ves todo El montaje y todo Y sabes que vas a estar acá Del otro lado Viéndolo Como se maneja Es muy fuerte Y si Están los miedos ¿Quieres conocer a nuestra actriz? A ver Dale Salud No, las odio ¿Cómo se corta Nadia? No, bien, bien Es un divino Pero Mirá, una nunca sabe Oye, tengo un play en mi casa Así que la voy a invitar ¿Te gusta jugar play? No ¿Qué hay a jugar play? ¿Vos? ¿Cuándo hay jugado play? ¿Nunca hay jugado play? Hueón Ponte el FIFA Te saco Pero la con... Minardo igual Este desgraciado Oye Alto minazo Voy a llamar a César Porque... Mira, Juan En el chat Juan L1303 Dice El otro día Soñé contigo Ok Dice Que nos reuníamos Como en un restaurante Y hablábamos Como si fuéramos amigos Fue raro Pero si somos amigos Que me hacen la desconocida Acá en el stream Somos amigos Somos amigos Desde chicos Juan 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 hermano Juan 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 ¿Todo bien? ¿Quieres para el casting? En realidad no Pero... Llegué a ser vivo Ay Ay Pero... ¿Estás suspirando tú? Ay Me pongo nerviosa ¿Qué mira? ¿La mira ella? Oye, miren Que wea, compadre Stop Stop the view Yo soy argentino Vivo... No puedo dar cuenta Vivo acá hace 10 años Bastante Sí Dile la de... Esa tallita que te salí Dile la del medio hueón Meo chileno Ya, tírala Que te sale buena Eso, tírala 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 Juan No, permiso No Sí No No, pero ¿por qué? Mira, te perdonaron mirar Le perdonaron la mirada La prueba es con mirar Nomás Al hacer Ya, cago Pero este hueón No solo hizo Así Además hizo así ¿Por qué? No puedes controlar la boca ¡Mierda! ¡Mierda! Ya volvemos con este duelo Gracias por la sub Pero antes Quiero presentar Al doble del mismísimo Marco Antonio Solís Este me gusta Que también Quiere poner a prueba A su pareja A ver, pasa Siéntate por acá Ahí está La querida Marisol ¿Tú eres de Santiago? Sí ¿Sí? Sí En estos dos años y medio Que has estado con Marisol ¿Tú te has portado mal? No, güey Pues ya hay dos años y medio Por favor Sí, ella ya lo sabe Sí Yo se lo dije Así que ¿Ah, sí? Pero en definitiva De ahí nunca más No, pero Y lo dice con una sonrisa En la cara El buen desgraciado Pero a mi compadre Ya se portó mal Pues usted Ya rompió Los códigos de pareja No, es Nino ¿Cómo lo encontraste? No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Me gustan tan modelos Se agarra el doble De Marco Antonio Sol Marisol no se notó para nada Que no te gustó nuestro modelo Que si no puede no gustarle Por lo mejor Estaba mirando los pantalones La marca Unos Levi Mejor veamos ahora un clásico Por Chile Claudio Valdivia Versus Federico de Argentina ¿Quién ganará? Hola Soy Claudio Valdivia Pulo Leo con Sabrina Sosa Hoy he venido al programa Porque confío plenamente en ella Así que pongo las manos al fuego Por Sabrina Sosa Tráete algún amigo, culiao Si te he cagado No te traía toda la selección ¿Qué vas con Sabrina? Llevamos un año Y siete meses de pololeo ¿Cuál era? ¿Dos? Sí, en realidad dos Porque eran tres meses con Dios Sí Sí, sí, sí Sí Conocieron el fiebre de baile Nos conocimos el fiebre de baile En el programa Yo tenía la relación oculta Con Sabrina Y ellos decían Fueron a la final de fiebre Y ellos decían Oye, la mina rica Que está ahí la rubia La Sabrina Sosa Y yo callaba Es que está rica Es que es rica Es rica Sí Ahora claro No la miramos con la Hoy día es el de Mápu Sánchez Hoy día es que Este es como de Alex Sánchez Así siempre Así siempre ¿Verdad? Está rica La relación fue pública Por ende me pidió De hecho ella me dijo así Súper escrita Primero No van mentiras Si esto lo hiciéramos al revés Y tú fueras El que está a prueba Me puedo parar y me puedo ir ¿Con cuánto dinero Crees tú Que sería Sabrina Quedaría debiendo? Yo creo ¿Tú tenés plata ¿Vas a pasarla? De grande Oye cállense Los monos hueones Sinceramente Creo que No me iría con ella No tendría una cita Y no le sería infiel a Sabrina ¿Cuánto crees Que te podés llevar hoy? No sé sincero Sí, sí Sincero 500 mil pesos Unos 500 mil pesos No, no Porque es que La prueba de las miradas Yo creo que La perde mucha gente Después De hecho el programa Lo sacaron Le sacaron la prueba de las miradas Sacaron la prueba de las miradas Y dejaron No sé La cita Los contactos El beso Hay unos capítulos Donde hay besos No puede ser Los 500 Después se los devolvés Al conductor Antes de irte Yo soy de Buenos Aires Pero vivo acá Ya hace 4 años Ah, mirá ¿Qué escuchó? ¿Qué hago de su vida conmigo? ¿Con tu familia Llegaste igual o...? Habla coqueto Mira, yo iba a decir ¿Qué es eso de hablar coqueto? Habla coqueto ¿Qué parece el fotógrafo? Bueno, como guapito Para ser fotógrafo Él podría también ser modelo ¿O no? Quizás Sí Cada uno en lo suyo Toma Esa es la rica Lo hizo callar Guaja Quiero verlo de nuevo Aparte que son guapos En general La raza argentina Es como bien bonita Suele ser como una genética Sí En general Sí ¿Seguro todo atrás El fotógrafo y el modelo? Ah, sí 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 Al final Al final ¿Quién es mejor? ¿El producto? ¿El chileno o el argentino? Mira la pregunta ¿En qué sentido? En general ¿El chileno o el argentino? Eh A ver ¿Qué lo que dice? Eh A ver Es que mira Yo me vine a los 20 Y tuve Una pareja En chino-argentina Yo soy como que tampoco sé Muchos de los encuentros Bueno, todo igual Sí Sí, pues bueno Obviamente Somos de Latinoamérica Estamos igual de cagados Ahora los chilenos Viajan a comprar a Argentina Pero En algún momento Este hueón Reñaca Estuvo plagado de argentinos Acá Creyéndose la raja También Entonces no hay manera A ver Atención a los ojos de Sabrina Sí lo va a mirar Pues hueón ¿Cómo es tu nombre? Federico Federico ¿Vos me vas a contar De qué se trata? Lo que hago yo acá Es una sesión fotográfica ¿Bien? Yo estoy así como Muy apurada Mr. Sadness Bueno Porque tengo a la una médico Y me faltará nada Por eso te preguntaba ¿Qué era? ¿De qué se trataba? Porque de repente Sí Cuando me toques a la foto Así Muy rápido Vale Bueno Voy a ver Bueno 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 Claudio De momento No miró Linda sonrisa Tienes Sí Exactamente Son más lindos ¿Quién es la maca? Mi mamá Gracias Gracias Sí Sí Y Y Y Claudio Qué lástima que a ti No te estén modelando Ya volveremos contigo Para ver Cómo sigue la sesión de fotos Es que hasta ahora Es que hasta ahora es una sesión de fotos Mientras tanto Regresemos con el duelo Entre Ecuador Y Argentina Este gordito Aquí no se me va por nada Ya no me lo veas No me lo veas No me lo veas Ese gordito no debería estar Decís Pop eres vegano Este no debería estar Claro Oye No me veas No me veas No me veas No me veas No pasa nada Y aquí como para salir a tomar algo En algún lugar Y acá te conviene Bitacura Bit Andas pagando cobertitos de 7 lucas Bitacura Sí Si no sales Y después tenés Bella Vista Es muy lindo ¿Sale o no sale? No, no sale nunca Como que se sale a los barrios Pero no es que es un restaurante No, Bitavista es un Claro Es como una zona Ya, ya, ya Ahí bueno Podés encontrar cocaína Podés encontrar un montón de asaltos Y otras cosas Más de la perra Dame tu número ¿De qué color son tus ojos? Verdes Porque saben casi del color de tu chaqueta Así como un puma Así como un puma ¿Te puedo llamar algún día Como para salir Así como para hacer algo? Ningún problema ¿En serio? Serías mi vida Ningún problema No, serías mi yo Gracias, de verdad ¿Te has ido a tomar algo? Un trapo Tienes una nueva vida cotidiana Ay, ay, ay Ay, ay, ay Nada de Va de la perra Bueno Tuviste que Que se dio la mano Se pusieron de acuerdo Para salir Eso equivale a La prueba de la cita No me importa la plata ¿Qué pasa? Quiero escuchar ¿Querés escuchar? Ay, disculpame Pero me estoy poniendo Un poco nervioso, ¿sabés? O sea, debería estar nervioso Porque hasta ahora Hasta ahora A mí al menos, chicos No me parece Ahora veamos Cómo le va a la pareja Del romántico Marco Antonio Solís Chileno Me gusta tanto ¿Cómo te ha ido, Fede? Más o menos ¿Estás ahí triste todavía? Sí, o sea Cuesta Recuperarse Cuesta un poco Lo que pasa es que Marisol Te cuento que el Fede Terminó hace súper poquito Una relación No te queda otra opción Las chilenas somos buenas ¿Cierto, Marisol? Así es Somos buenas Amamos de verdad No me siento Porque yo tengo novio Así que no me ofrezco Cacha, mierda Bien, huevón Ahí, pum Ahí te metió Vamos, huevón Vamos, barquito, huevón Vamos, barquito, huevón Si me dejan suel Se van a poder sentiar Claro La angustia, la fe Oh Pero igual que la ata A uno le gustaría A un hombre que está al lado tuyo Toda la conozco Ya, pero es que hueá Creer que la cuenta culi** Se paga con maquia Ya, ¿qué? ¿Por qué? Estoy proyectando ahora Yo, no Te aburre Todos los fines de semana Vas a decir Que tiene que lograr esto Me cansa Pero cuando estés sola Marisol Puedes salir con el pedo Pero cuando estés sola Ella no está Mira Ella no está conectando con esto O sea que si te invito a salir No va a... No sé No sé Pero no tendría por qué enterarse Yo soy honestada Yo me acuso sola Bien, huevón Pero de última Yo no sé No es que no sepa mentir Yo sé mentir muy bien Pero el problema es que a mí se me olvidan a mentir Oye, mira Te voy a regalar por la espera Esta fragancia Oh, gracias ¿Lo tenés que abrir acá? Que lo que pasa es que tiene un secreto muy importante Vuelve a los hombres Locos, locos, locos Es como la tentación Sí Eso para entretener Marisol Qué suerte que tienes Que te hayan regalado Esta esencia afrodisiaca Pero No te vayas a estar aquí A no ser que quieras volver a alguien un poco loco Tú te echaste esa fragancia, ¿verdad? Yo sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Te mostré? Sí Es una mirada ¿Quiere olerla? Pero si no, no se va a echar La está oliendo No, pero esto es trampa Porque la otra tipa dijo ¿Quiere olerla? Y le pasó la fragancia Mira Le pasó la fragancia ¿Quiere olerla? Toma No pueden quitarle la plata por recibir la hueá Si se la están entregando Pero se echó en la mano Este programa no tiene ni un respeto Volvamos con el clásico Chile-Argentina Que para Federico y los amigos de Claudio Se está poniendo cada vez más Yo creo que esa prueba se pierde cuando No sé, si se echa en el cuello así como Ah, mira Pero tú ¿Qué es de huelvalomo? ¿Ven de huelvalomo? ¡Pah! Se echanta ahí En la cuella Se echanta ahí ¡Pah! Se echanta ahí ¡Pah! Pero monas, ahora Cherry Es lo mejor Es muy afrodisíaco ¿Quieres dejar a todos locos? Puedes utilizar esto Pero monas Mira No hay Te juego Te echaste Creía que era tipo perfume ¿Por qué hay perfumes? No, no, no hay problema Pero te echaste Uy, Sabrina Accidentalmente Pero no sabe No sé No sé No No sé ¿Por qué te echaste un perfume Que a Federico le encanta? Ya, pero ella no sabía eso Yo que tú Me dejo llevar Suya Una última vez ¿Por qué? Que fresco Vamos a hacer trabajo Vamos a hacer trabajo Vamos a hacer trabajo Permiso ¿No? Que incómodo Oh no, güey Te declaro culpable Si pasa algo Yo no No me voy a ir responsable De nada No te conviene ¿Por qué? Está incómoda ¿Tienes novio? No Va a decir que sí ¿Te apuesto que va a decir que sí? Sí Ah, sí Ajá Pero está, ojo Está diciendo que sí No por no mentir Sino porque Bueno, está incómoda Yo estoy viendo a una persona Acá incómoda ¿Hace cuánto tiempo estás? ¿De novio? Año y medio ¿Año y medio? ¿Qué hizo él? Él Realty Programas Juveniles Ah, ¿está con Notalty? Dos Sí ¿Dos? Sí Si se llega a entrar a otro Nos juntamos y lo Lo vemos por la tele Vamos, dale Uy, Federico ¿Qué salió difícil tu compatriota? Hasta ahora Sabrina La ha hecho ganar a Claudio Porque está súper incómoda Busculiado Las dos pruebas que le hemos puesto Se me llenó la memoria de la De la cámara No te cambies, ¿sí? Ya, dale Chicos, agua Quería agua ¿Querés agua quita? Sí Si, igual no puede pararse a buscar agua Sí, simpático Gracias Qué bueno, tenés todo su rato Viste que buena gente Estoy nerviosa, a ver que me vaya bien No, sí Tranquila ¿Viste? Muchas gracias Viste, mira Ignacio No, pero me falta No, pero eso se encuentra bien, de verdad Me falta todavía marcar Pero bueno Tómate, ya Te veo bien De verdad te digo No te mentirías Te dirías Bueno, sí, tenés razón O no te diría nada En todo caso Uy, qué lindo Gracias Gracias Yo soy más de no decir Cuando alguien me dice No, hermano No sé Soy el mejor skater de Chile No digo ni una hueá Aquí le voy a decir No No, no No digo nada Perdón, ¿qué dijo? Muy rico Por favor Sí Gracias, muy amable Bueno, escuchame Gracias Necesito explosividad Sobra que me está escribiendo Agárralo, mirá A ver ¿Abiertas? Piernas abiertas No, no ¿Me está escribiendo? Sí ¿Para? ¿Me está conectando? A ver, me está conectando No No ¿Me está escribiendo a ti? ¿Ahí? Sí Igual eso está psycho Me refiero Este hueón igual puede Espérate, espérate Tengo un comentario Tengo un comentario Acá está, dice Este programa Es re obvio De repente salieron Unos guatones Re roñosos Y caían igual Los culos Tenían el meo ego ¿Cómo creer que en serio Una modelo Se los podía jotear? ¿Cómo esos hueones Van a creer Que el amor Va a llegar a su puerta Si son guatones No puede ser No puede ser Hueón Si no eres bonito El amor No llega ¿Y cómo llegaste acá? Me lo presentó Una amiga Que también es modelo Ella fue la que me recomendó venir Las fotos como el ñato Dicen acá Vamos, son amigas ¿Es esa de esas? Sí Mira ¿Cómo se dona acá el marido? Ya Vamos ahora entonces A la prueba del llamado telefónico ¿Ya? Tú lo tienes que llamar Y solo decirle Cómo te fue con mi documento Me lo pudiste conseguir ¿Pero te gustó Estaba llamar acá o no? Hasta el momento me encantó Vamos a la prueba del llamado telefónico Ya tienes celular en las manos Pero ahora bueno Ya tengo Ya tengo Con quien salir Me vas a acompañar Y el argentino ¿No te contestó? Mutis No Quizás te tiene mal notado ¿Qué hay o no? Venga Me encanta que sea tan carbonero César No, es que a lo mejor Claro A lo mejor se le olvidó Qué bueno Que tú tenías una relación con él Jaja Qué loco Yelmer Luzo No, no, te lo puedo creer Ay, no puedo creer Bueno Has perdido la prueba del llamado telefónico Nadia, lamentablemente Ecuador va ganando por 4 a 0 Pero el juego aún no termina Porque te queda la prueba más importante Queda solo una prueba que la negación Disculpa, la prueba Es 8 Oye, si tienes novia Yo creo que Mira, chat, querido Querido chat En vista de los antecedentes que hemos visto ¿Ustedes qué creen que va a decir? Yo opino que él va a decir que no Porque ha mentido en otras cosas Y anda todo calenturiento Calladete el sorete El milanesa, weón Estoy saliendo con una chica Que no es novio, novio, novio Pero conozco a alguien que... No, a lo leído no Ah, entonces no tienes No No, no tiene ni idea No, no viste ¡Volvete! ¿Con el al違ote? ¿Yo te tengo que ver? No Estamos buscando gente y queremos hacer un par de fotos Aparte Federico quiere sacar fotos contigo ¿No quieres? Federico ¿Qué? ¿Cosas que me haces? Oye, pero no le tuvieron que insistir tanto Sí, sácatela, eso Sí Júntense ahí Después de dar como un besito así La canción, culiáquiles Abrazala Pero weón va a quedar hediondo a eso de rán Pero mira la foto Ordinaria, weón Mira el weón del fotógrafo Ni siquiera sale en el telón Weón Mira esta mierda Hola, weón Ordinaria, weón La foto que le tengo Vamos a la prueba del llamado telefónico Carlos Para ver si te contesta Ese se me va Siempre, siempre No te entusiasma tanto con las fotos No es sexy Ahí Está contenta, está contenta Estaba sonando el teléfono Marisa, chiquito Voy a dejar a cosas Vamos Marisol Contesta Contesta por favor Mi amor Ahí, dale ¿Dónde ves? Sí Ahí está Se quedó entusiasma Ahora sí Ahora sí Aquí tiene que sonar de nuevo Si no tenía el celo ahí 100.000 pesos del llamado telefónico Abrimos otra cerveza, tío ¿Estamos? ¿Abre otra? Ahí está sonando La última Está abriendo un teléfono, ¿no? ¿Puede ser? No No ¿No sabe qué teléfono es? No, se están llamando, ¿no? Porque se escucha el bzzz ¿No? No, me diena a eso Por lo menos Está vibrando A ver A ver Hola ¿Aló? Sí Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Tú qué estás haciendo? Estoy acá En un casting En una prueba de cámara ¿Dónde? En el centro ¿Tú todo bien? Bien, todo bien Ya ¿En cuánto terminas? No sé En seguida creo ¿Por? Eh Nada Para que nos juntemos Para almorzar Sí Yo voy a ir a la casa a almorzar Y después de ahí Tengo que volverme ¿Para almorzar? Que mira, ojo Listo Para almorzar Para que nos juntemos Para almorzar Este programa se graba En la mañana ¿Cachai? ¿Qué tan mala pareja Tenés que ser Para que te manden a buscar Una cartera Una billetera Lo que sea A las 10 de la mañana Y cagarte a tu pareja ¿Te puedes invitar a almorzar? ¿Eh? ¿No te puedes invitar a almorzar? No O bueno ¿Después a merendar? ¿O algo así? Tampoco ¿Seguro? ¿Por qué te tenés tanta fe? ¿Cómo? ¿Por qué te tenés tanta fe? No No Por eso te estoy preguntando Si me tuviese fe Te diría No Depende de ella Que tengo novio Y te vengo diciendo No Pero no Pero Yo no soy celoso aparte Si estuviese confiado Directamente te diría Che bueno Nos encontramos a las 8 En tal lado Pero nada que ver Por eso te pregunto No Pero es que este uno Si tiene que dar por el 7 Dice Que no la primera Que no la segunda ¿Qué? Cagarte weón Este weón va a terminar Todo funado Te van a funar weón Y estáis tragando de actor Ándate para la casa Culeo Dile Dile Hermana No lo estoy haciendo bien Chao Y se va Soy un poco existente ¿Viste? Pero bueno Típico argentino Ella siempre dice Los típicos argentinos Es que son así Son todos canches Pero aún así Tú estabas Un poco nervioso No lógico La situación me tenía Un poco nervioso Bastante incómodo Ahora vamos por la última prueba Del concurso Que es El medio contacto Máximo El weón le tiene que Ahora pedir el contacto Weón Dios mío Vamos a una cosa Eh ¿Me pasaste tu número? Muchos Atento ¿Qué dice el equipo? ¿Fútbol? Sí, ganamos 5-7 Eh ¿Me pasaste tu número? No Nada ¿Pero por qué? Porque no tengo nada De que hablar con vos No sé Voy a dejar ahí por la cama Insisto En que ella Está incómoda Estuvo incómoda Desde el primer joteo Ah Y Quizás No hicieron la prueba bien Si no Pregunté GotiCat Dice Tío me terminaron No Qué pena Te mando un abrazo enorme Mucho ánimo Y Un Un abrazo Te va a ir mucho mejor No te preocupes Las cosas pasan por algo Y la vida tiene preparado Un desafío Como la ceba Que se cree todo un galán Y que ya ha perdido Las cinco pruebas ¿Quieres entrar? Ay no No, 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 no Dice estoy por terminar Con mi polola ¿Qué hago tío Michoca? Faltan antecedentes ¿Por qué estoy por terminar? Ah ¿Y por qué vaya a terminar tú y no ella? Faltan antecedentes Acá me falta info No puedo más No quiero verlo No quiero hablarle ¿Pero qué pasa nada? ¿Estás sorprendida? No me puedo creer ¿No te esperabas esto? No me lo puedo creer Con buen el hocico 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 ¿Por qué no me haces? Espérame, espérame Mira, ahora sí Cáchate la armonía que te armé Mirá, mirá Me falta una Con buen el hocico Con buen el hocico Con buen el hocico Con buen el hocico No puedo No puedo poner el mismo tiempo ¿Qué haces acá? ¿Estás buscando tu misaletera? Ay, sí, yo hablé con... ¿Por qué no me atendiste el teléfono? Acá va adentro Sí Hola, ¿cómo estás? Pasá, pasá que estaba abajo Estaba hasta allá ¡Quiero vuelo que me dejes! Sí Ahí... Ahí sube Dale Se cierra ¿Qué viniste? Nada, llamé al chabón Y le dije que venía para acá ¿Por qué no me dijiste yo no venía? Y si salí... Y bueno, porque salí a trabajar Y me vine directamente Y no me sentiste ¿Qué iba a hacer? Y no tengo las llaves Hola, tío Micho, dale Hola Me quiero ir Nada que ver qué No me atendiste Lo mínimo que podés hacer Vení a buscarme ¿Qué es esto? Hola Marta Marta, mucho gusto ¿Nada de casa? No, yo la voy a ver ¿Qué? Estoy esperando César, nada más Ahí sube Me bajé yo recién a buscar la memoria Y estaba abajo estacionando Ah, ok ¿Vos sos la novia de él? Esa es la visita Yo venía a buscar su Vicente la vida ¿Tú eres la novia? Sí Ay, 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 chicos Como en el hocico Como en el hocico Como en el hocico ¿Nerviosa? No, no, nerviosa no Pero tú dime y yo hago Vale Abrázalo a él Así ¿Cómo? ¿Así? Ahí, ahí, sí Pero Pero no, así que estás así como alejada ¿Qué juego que me dejen? Tenemos dos opciones ¿Quieres entrar al tiro? ¿O quieres que le hacemos pasar un mal rato? ¿Le hacemos una pequeña broma? Hacen una pequeña broma ¿Sí? Sí, sí ¿Sí? Así, así, así Así Todo igual Podría sacarle una de fondo con ese mueble Pónganse ahí de espalda a ese mueble yo creo ¿Sí? A ver Ya van a sacar una foto en el mueble Pero mira la hueá ordinaria, culero ¿Sí? Con sonrisa Oye, oye, fuera huevo Esta foto que sacaron está mejor que la otra, hue Ese man parece que sí es fotógrafo O sea, en relación a este otro culiao Es que te veis bonita Te veis bonita Ahí, así Apóyate quizá ahí, ¿o no? Ay, para Chuta, Marisol Te digo al tiro Que el que rompe paga Hueón, votó el lente ¿Votó el lente de la cámara? ¿Una mano de un espejo? ¿Votó? ¿Un lente de la cámara? Como fotógrafo me dan unas ganas de ponerte un combo en el hocico ¿Cómo en el hocico? ¿Te apoyaste atrás? Sí Yo no he tocado eso ¿Está bien o no? Se golpeó un poquito ahí ¿Se rompió? Se rompió Se rompió Pero Gaspar, ¿cómo lo dejáis ahí también, po? ¿No? Eso tiene que ser más delicado Sí, no sé Está roto por dentro ¿Cuánto vale eso, Gaspar? Como ochocientas lucas ¿Qué va a valer ochocientas lucas? Tu c*** de lente de plástico Puros materiales pencas Puro plástico Un poco de vidrio La hueá Montura Canon E Hueón Las más baratas Excelente Que le va a valer ochenta lucas Hueón, te compro cuatro Cuatro Te compro cuatro Cuatro Ochocientas Estaban al lado de ella Que la estaban asignando ¿Cómo? ¿Cuándo? No No, porque eso estaba En la esquina de allá Y eso estaba Como en la niñita Bueno, pero Marisol no fue Incluso nada Es un dieciocho cincuenta y cinco Vale como treinta lucos Usado Esa mierda Ahí tu huracá Se lo desconto a ti, Bárbara A mí ¿Cómo le voy a descontar a mí? Estaba la Marisol Ahí tuviste Yo no lo rompí Por no prevenir Que esas cosas no se dejen En la red de su macho Toma Lo tengo que cobrar a ti ¿Cómo se lo va a cobrar a ella, güey? ¿Por qué? ¿Por qué le están haciendo eso a Marisol, güey? Ella no quería fotos Ella no quería sacarse fotos Ustedes le pidieron las fotos Y son horribles, güey Se va arrancando Se va arrancando Está súper enojada, güey Mira la hueá que le están haciendo, güey Chao Pero ¿cómo, Marisol? ¿No estabas tan entretenida Sacándote fotos? Mira, la chica ahí lente Sé que fue una conversación Mi amor Mi amor, yo me voy ¿Ah? Yo me voy de acá Y me estoy dando La gente súper clara, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, mi amor? Pues es que La bella primera vez me dice que ¡Ay! ¡Marisol! ¡Marcos! 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 Me gusta tanto, me enloquece Y no lo puedo ya ocultar Muy bien Tiene buen Marco Antonio Solís No, la experiencia fue muy buena Diferente Lo más divertido que me tuve que sacar fotos La verdad es que yo no soy Muy fotogénica tan No, nos dimos cuenta Nos dimos cuenta completa Desde el minuto uno nos dimos cuenta Poco, como para sacarme fotos Yo quedé loca cuando se cayó el lente Quedé loca porque yo dije Entonces ella me desesperé cuando me dijeron No, es que no te vamos a pasar los pasajes Si no me pagas el lente Y ya Y ahí preferí irme Antes de reaccionar mal ¿A qué te pareció que Marco te pusiera Dejarlo a ver? Bueno Porque realmente se da cuenta que Que lo amo No me sigan haciendo cámara de escondido No, la cago la guay incómoda Yo la primera me cago la risa Ya te la acepto ya Después de tres programas seguidos Y yo digo Ya, qué wea Vamos a estar haciéndonos cámaras escondidas Cada rato ¿O qué mierda? Se acabó ¿Me pasaste un número? ¿Verdad? Y se llama Marco No No ¿Pero por qué? Porque no tengo nada que hablar con vos ¿Segura? Muy segura ¿Y si tu novio se mete un reality? Ponene ¿Por qué? ¿Cuál es la relación de que mi novio se mete un reality? ¿Con que yo tengo que salir con otro son? Cacha Cacha Weón Puta La weá buena Weón No La weá buena Hermano Ya era hora ya de que se terminara este jueguito ¿O no? Te puse a prueba Puse la mano al fuego por ti Y pasaste Le demostraste Le demostraste De que sí Y a vos Te quiero darme Hace rato Por catete ¿Cómo estás en catete? Ellos van a c***er hoy día Perdón Ellos van a c***er Ay sí Bueno fuerte el aplauso entonces por los 500 Hola Acá yo quiero saber que va a pasar ¿Tú eres la novia? Sí Ah Esto lo había dicho ¿Otra cosa? No, no ¿Qué te dijo? No No, no, tranquila Permiso Yo vuelvo ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Por qué está así ella? Porque está haciendo un casting ahí adentro Ay, me creo que ese va Bueno, yo me voy ya entonces Quédate vos a esperar tu bicicletera Yo estoy acá gratis Disculpame 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 No, que se aguantame y nos vamos juntos ¿Y por qué esta piba dijo eso? ¿Qué dijo? ¿Por qué dijo eso? ¿La no sé? ¿Por qué dijo eso? ¿Me dijo otra cosa? Sí ¿Te hiciste simpático? No No ¿Tú me hiciste venir acá para algo? ¿O no? Sí Sí Para darme cuenta De quién sos ¡Qué juego que me tiene! Muchas gracias Asomland Quiero mi lugar en el canal Joder, ¿dónde está la billetera entonces? No hay billetera Sebastián No hay billetera Bueno, no entienden Explícale que es Mano al Fuego Un programa Bueno, que Conduce César Campo Nuestro querido César Campo Y también Eva De alguna manera extraña Él no está entendiendo lo mismo que nosotros, amiga Y todo lo que siempre hablaste De que hay Yo nunca Yo nunca ¿Vos me viste haciendo algo a mí? Sí ¿Qué me viste haciendo? Haciéndote lindo Pidiendo un teléfono Invitando a salir Diciendo que no tenés novia La billetera Es como las Malvinas No son de nosotros Mira vos Qué bueno Mirá De verdad Cuando llegué Dije ¿Qué onda con todo esto? Armado ¿Quién es? ¿Quién es esta gente? Cuando llegué Dije ¿Quién es esta gente? Vos te comés este flaco Sebastián ¿Qué me estás diciendo, Sebastián? ¿Y por qué hay tanta complicidad? Porque yo te estaba viendo Porque hay cámaras por todos lados Porque quería Y juré Que mi novio jamás Que era un príncipe Que jamás me iba a engañar Que jamás me iba a mirar para el lado ¿Tiene cámara punta de chilevisión? Sí Mira vos Mira vos Y caíste redondo Y caíste redondo Y caíste redondo Chanta Mentiroso Dile 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 Hijo de Como dijiste Es que es Es lo peor Se me cae la cara de vergüenza Porque lo primero que dije Dije jamás Sebastián Jamás Jamás ¿Vos viste haciendo algo? Sí, Sebastián También haciendo algo Nadie Nadie Tranquilo Porque siempre Pongo las manos al fuego Por él Y todo Si está todo grabado Que vea cuando la flaca me pregunta si yo estoy noviando y le dije Si, no, estoy saliendo con nadie Estoy saliendo con nadie Sí Cuando Cuando la mina me empezó a mirar fijo a los ojos Yo miraba para allá ¿Viste? Y decía ¿Qué es lo que con esto? Sáquenme Fue demasiado evidente la mina O sea Es como si me vino la mina Otro hombre Si lo hubiera comido acá arriba De frente más Es más Es más vergonzoso cuando dicen Sí, yo sospeché que estábamos acá Sí Ya vimos como la estupenda Nadia Se quemó con Sebastián Pero a pesar de eso ¿Quieres saber qué pasó con ella Y el resto de los participantes? Sí Se sorprenderá Pero lo veremos después de estos pequeños comerciales ¿Qué comerciales? Luego No, luego nada La concha Ya estamos de vuelta Y queremos saber ¿Qué pasó con nuestras parejas? Después del concurso Claudio Valdivia y Sabrina Sosa Están felices y ven juntos Pero le preguntamos ¿Qué pasaría Si Sabrina lo hubiese puesto a prueba a él? Si ella me hubiese puesto a prueba a mí Creo que hubiera caído en la primera Que eran las miradas Creo que en esa lo hubiera perdido Pero mis amigos no me creerían Si me escucharan decir esto Igual es un bueno en esto Está bien hermano No me creen para nada Y yo tampoco me creo Bueno Nadia ¿Cómo estás? Bien, muy bien Bueno tú voluntariamente Quisiste ver cómo se portaba Tu pololo Sebastián De ese entonces Y lo pusiste a prueba acá En manos al fuego Sí ¿Qué ocurre cuando termina el concurso? Y tú lo tienes de frente Esa es la mujer con la que está ahí hermano La hueva huevona Hombre que no conoces Fue terrible La verdad es que fue terrible Nada, nos peleamos fuerte Él estaba muy enojado Yo también estaba indignada Furiosa ¿Lo sacaste de la casa? ¿Le sacaste las maletas a la puerta? No, era su casa Yo me fui Ah, pero yo me fuiste Sí, sí, sí Yo me fui Entonces decidirme a Argentina Me fui a Argentina Con mi familia Con mi mamá A compartir A estar tranquila A despejarme ¿Les contaste lo que había ocurrido? Les conté Y ahí entré como en otra etapa No, güey Pues güey No, güey ¿Qué otra etapa? La concha a tu manga larga, güey Ahí entré en la etapa De extrañar De sufrir De sufrir De llorar De duelo De duelo De saber que iba a volver a Chile Y ya no iba a estar con él Durísimo Se me pararon los pelos No, no, no Terrible Estaba muy enamorada Estaba muy enamorada Lloré a mares Estuve muy triste Entonces No me digáis que todo el show que te mandaste Me darme sin él Fue como Se me desgarraba el corazón ¿Me entendés? Eso era terrible Entonces, bueno Junté fuerzas Le hice un video Con nuestras fotos Con una canción Con... No, no, no Sí, 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 sí Junté fuerzas Espérate Y le... Le hice... Espérate ¿Qué? Un video Un video ¿Me entendés? Eso era terrible Entonces, bueno Junté fuerzas Le hice un video Le hice un video Tú Le hiciste Un video Con nuestras fotos Con una canción Con... No, no, no Sí, 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 sí Que quería volver Que quería volver a estar con él Conche... No lo puedo creer Pero qué... ¿Qué estamos viendo, weón? Fui, toqué el timbre en su casa Llorando Que lo amaba y todo Y me dijo No... 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 Tú Hiciste una propuesta Pa' ir a pedirle Que volvieran Fuiste a su casa Tocaste el timbre Le gritaste Y el weón Te dijo Que no Sí, me dijo No No, que no, que no, que ya fue, que ya está Yo realmente dejé Mi orgullo, lo dejé a un lado Mi dignidad, todo No, yo creo que el orgullo no, la dignidad Y fui y le dije te amo Con el corazón en la mano, ¿me entiendes? Y él me cerró la puerta en la cara Qué estúpida eres, amiga, güey En dos meses y medio Se le fue todo el amor ¿Tú lo amas? Dos meses y medio, güey No sé si te iba a estar esperando ahí, Julio Dos meses y medio Mi amor, me voy a ir dos meses y medio a Argentina Espérame, espérame ahí, calentito, güey Quizás esto te sirvió para darte cuenta Que el hombre del que estabas enamorado contigo Era uno, y sin ti era otro Y yo creo que uno se quiere enamorar de una persona íntegra Que se comprometa como tú lo hiciste Que seas capaz de valorar Las cosas que tienen como tú lo hiciste Lo hiciste hasta hace un mes atrás Cuando con esta canción y ese video Te paraste en su puerta A decirle, ¿sabes qué? Quiero estar contigo Y él te dijo no ¿Por qué hiciste eso, güey? Qué ridícula, güey La hueá es ridícula, hermano No puedo creer, culio De verdad que no puedo Yo no puedo creer que ella echa Ahí, ella echa ¡Ah! Tío, ¿qué opinas de la infidelidad? Es que me faltan detalles La infidelidad es una hueá muy amplia ¿Qué opinas del amor, puta, amigo? Es una hueá tan... Necesito una rama Dame una ramita Una frase más, güey Para poder... Súbete, ¿por qué hablo, culio? va a poder ahí desglosar un poco. Ahora, según yo, así como a grandes rasgos, infidelidad puede que tengáis los códigos de pareja equivocados. Mi relación no es una relación abierta para nada, conchetubare. Pero a lo mejor tú y tu pareja, suponiendo que es tu caso, fueron infieles porque querían quizá estar en un, como los dos juntos de polo, los regaloneos y todo y de repente cuando salían a carretera agarrarse otra gente. Y pueden hablar esa hueá y se dan permiso para hacer eso y así no terminan y no es una infidelidad. Yo creo que quizás tenís los códigos equivocados o te estás obligando a códigos de pareja me refiero, Julio. No, códigos sociales de las normas normativas de la hueá. Y bueno, para que le vayas muy bien. Habla muy bien de ti, que digas eso. Dame un abrazo. Eres muy linda, muchas gracias. Gracias. Oye, chicos, hemos tenido una tremenda transmisión, weón. Una tremenda, tremenda transmisión. Le llegó todo lo que es el... Como en el hocico, como en el hocico. Increíble. Oye, para cerrar el tema del matrimonio, puta, conclusión breve, si es que ustedes son una pareja que están viendo esto y están diciendo, puta, pero es que no sé si me tinca el matrimonio. Weón, el matrimonio, amigo, es una opción. Tú como pareja, ustedes dos, o tres, o los que sean, ojalá dos, ojalá, yo soy de, yo soy de todos dos, ustedes son de maya, yo no tengo idea. Es una opción, weón, no es, no es a dónde, la hueá no es lineal, no es como, primero andáis, después pololeáis, después te casáis, después... No, la hueá es como tú quieras. Si tú quieres casarte, te casas con tu pareja. Si ustedes no quieren casarse, está bien, es la misma hueá. Si ustedes quieren tener hijos, pues tienen hijos. Si ustedes no quieren tener hijos, pues no tienen. Es la misma mierda, son decisiones. No lo veáis como algo lineal, o te va a aburrir, y te va a dar una depresión de la perra. Velo como opciones. A lo mejor no quieren casarse, pero sí quieren tener hijos. A lo mejor quieren casarse, no tener hijos, pero no sé qué hueá. A lo mejor quieren formar una empresa, no casarse, sí tener hijos, ser republicano, volver su chupus day, luego secuestrar gente y la hueá, y transportar droga por la frontera. Ustedes verán, pues bueno. Ahora sí, anímame la boda, tío Claudio. Yo voy por plata, amigos, sí. Es caro, yo creo que es carito, carito, caro, caro. ¿A cuánto está el ñuñuqui? Yo creo que por ahí andamos. Dice por acá, yo ya no me voy a casar porque me patearon. Puta, qué pena, weón. Pero un abrazo enorme, mucho ánimo. Muy bueno el programa de hoy, tío Michau. Saludos para Calama. Un abrazo, gente hermosa de Calama. Voy a estar por allá pronto, weón. Pronto, 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 pronto. Bueno, para cerrar el capítulo, amigos, hace tiempo no veíamos Manos in the Fire, pero está bueno, bueno, bueno. Voy a hacer lo posible por encontrarme más capítulos en YouTube. Este lo vi la otra vez y dije, oh, bueno, lo vimos, pa, lo vemos ahora. Lo vemos ahora, pa. Eso, chicos. Les mando un abrazo enorme a mis queridos auspiciadores, la gente maravillosa de MSI Gaming Chile, el hermoso Centro Flores. Sigan a Centro Flores. Mis queridas abogadas digitales.cl y mis guapos amigos de Mindy.cl Muchas gracias a ustedes, gente hermosa del canal de Twitch. Gracias a los suscriptores y gracias a los miembros del canal de YouTube que van a estar apareciendo ahora en pantalla. Los miembros del canal de YouTube que son como cinco personas por ahora, pero en un momento van a ser diez. Estoy casi seguro, chicos. Muchas gracias a ustedes por ver esta joyita. Les quiero mucho, les mando un besote. Y buenas noches. Nos vemos en otro video. ¡Gracias por ver el video!